Blue Beetle llega a las pantallas en medio del peor periodo de incertidumbre de D.C., tras los fracasos en taquilla de Flash, Shazam, La furia de los dioses y Black Adam, y justo antes de que James Bond tome las riendas oficialmente de la compañía y reinicie el universo cinematográfico de D.C. haciendo borrón y cuenta nueva. Por lo tanto, Blue Beetle tenía todo en contra. Y quizá por eso haya pillado por sorpresa su buen hacer, colocándose entre las mejores películas de superhéroes de los últimos años. El primer superhéroe latino de la historia de D.C., debuta en la gran pantalla con un relato clásico de orígenes superheróicos. Blue Beetle acepta que tiene que pasar por ese trámite, pero no se resigna a hacerlo con el piloto automático y, ya que no puede evitar repetir los tópicos de siempre, lo apuesta todo al carisma y a la química de la familia Reyes. Los personajes y su buena onda son el auténtico corazón de la película y son los que marcan la diferencia con el resto de estrenos del año. Seguramente su villana, la incombustible Susan Sarandon, sea su punto más flojo. Al igual que el resto de la historia, no deja de ser una, mala, que hemos visto decenas de veces antes, con el handicap de que su personaje y los que la rodean no destacan en absolutamente nada que no sea reproducida al antagonista típico del género. Las escenas de acción y unos efectos espellales por encima de la media justifican el pago de la entrada, pero los principales superpoderes de Blue Beetle son el sentimiento de comunidad, el esfuerzo y la lucha por salir adelante y, sobre todo, la familia, al más puro estilo Fast and Furious. Desde una mamá coco convertida en Rambo hasta una mezcla conspiranoica entre el Doc Brown de Regreso al Futuro y el machete de Danny Trejo, la familia Reyes está repleta de personajes memorables y el uso del Spanglish, desdibujado en la versión doblada de la película, y el contraste cultural hacen que los puntazos cómicos de Blue Beetle formen la película de superhéroes más divertida del año hasta la fecha.